Desde viejas polémicas, infidelidades, novedades en la música y tendencias Uno de los detenidos por la fiscalía de Querétaro era mesero y estaba trabajando en una boda Detienen injustamente a alguien por el partido de Querétaro y todo por lo que publicó en Facebook Cuando se te baja un poquito la fama y todo, platicamos Una actriz de élite protagoniza una incómoda entrevista, veamos qué fue lo que sucedió Las Kardashians en el ojo de la tormenta al confirmar de que sus exparejas Con quienes, por cierto, tienen varias polémicas, estarán en el nuevo reality show Ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista Especificó ayer que esta ocurrió cuando ella era menor de edad Si tuve un romance yo con Sasha, me enamoré Una fuerte controversia a raíz de un podcast de Jordi, veamos qué pasó Paulo Londra firmó con la disquera Warner Music Kenya Oz y Juan de Dios Pantoja vuelven a compartir fecha de anuncios Novedades con Paulo Londra, Kenya Oz y Juan de Dios Pantoja La relación de Elon Musk y Grimes ha sido un tema de conversación desde que se juntaron El multimillonario Elon Musk anuncia el nacimiento de su segunda hija con su exnovia Y un lamentable anuncio de la cantante Tini Todo eso y más a continuación Buenas gente, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que está sucediendo en las redes sociales Por favor, revisen de que le dieron click al botón rojo para suscribirse Y activaron esta campana de notificación con todas las notificaciones El día de hoy tenemos varias noticias y les tengo un anuncio al final del video Así que, bueno, sin más preámbulos, empecemos Uno de los detenidos por la fiscalía de Querétaro era mesero y estaba trabajando en una boda Controversia en las redes sociales Un hombre es detenido por lo que publicó en Facebook, veamos qué sucedió Per Galindo aseguró que Cuauhtémoc Galindo estuvo trabajando como mesero el día de su boda Gente, estoy seguro de que recordarán de todo lo acontecido en Querétaro En ese trágico partido, los medios de comunicación hacían alusión a las detenciones Pero había uno en particular que llamó mucho la atención a los usuarios Esta es la historia de Cuauhtémoc, un mesero que se encontraba trabajando en una boda Pero terminó entre los principales detenidos, ¿por qué? Cuauhtémoc N, de 31 años de edad, fue vinculado a proceso por apología del delito en su modalidad de provocación Aunque se comprobó que él no estuvo en el estadio, sino que al momento del encuentro estaba trabajando como mesero en una boda La fiscalía de Querétaro sustentó que a través de sus redes sociales, estuvo incitando a la violencia Todo empieza con este post de Facebook que se vuelve muy viral Per Galindo nos dice que el 5 de marzo fue su boda, ella se había casado y contrató a seis meseros Uno de ellos, Cuauhtémoc, se encontraba trabajando ahí, por lo que le llamó la atención que se encuentre detenido Ella asegura, no pueden inculparlo de algo que no hizo Él se encontraba trabajando en mi boda, ni siquiera estaba en el estadio, ¿por qué está detenido? Pedía que por favor los usuarios hagan virar la noticia para que esto llegue a las autoridades respectivas Y esto fue lo que sucedió Entonces el día de los hechos, su hijo... No estaba en el estadio No, definitivamente No estaba en el estadio Si es aficionado Si, 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 la va a los gallos Si, si, si ¿En dónde estaba entonces ese día? En una fiesta, en una boda Estaba meseriano, estaba de mesero, estaba trabajando de mesero El padre de Cuauhtémoc dijo, dejen de fabricar culpables Busquen a las personas que de verdad hicieron daño No a personas que ni siquiera se encontraban ahí Como pueden observar, al final de esta noticia en la página milenio.com nos dice ¿Por qué lo detuvo la fiscalía? Aparentemente detuvieron a Cuauhtémoc por una apología a la violencia Y todo por lo que él decidió publicar en sus redes sociales el día antes del partido Respecto a la situación jurídica de Cuauhtémoc Alindo Las autoridades no se han pronunciado hasta el momento Fue esta la publicación que hizo Cuauhtémoc Como pueden ver, dice Sale mi gente de Querétaro a darles a los del Atlas Que ya van llegando y bueno, haciendo emojis de puños y dedos Muchos consideran que es injusto por parte de la fiscalía Muchos consideran que hay algo bastante oscuro detrás de todo esto Con el tema de fabricar pruebas Otros consideran que es justo, ya que es una apología al delito Aquí les quiero dejar a ustedes la noticia para que imitan sus propias opiniones Cuando se te baja un poquito la fama y todo, platicamos Un momento bastante incómodo entre un reportero y la actriz de élite Esther Expósito genera debate en las redes sociales Y que en el aeropuerto al llegar, pues que le preguntan La prensa mexicana, oye, ¿cómo estás Esther? Y vean nada más la grosería Yo soy horrible Como pueden observar gente, la prensa tradicional estaba haciendo cobertura de esta noticia Todo sucedió en el aeropuerto cuando un reportero quiso hacerle una pregunta a Esther Expósito Y todo nace porque también hay opiniones divididas entre los mismos titulares o medios de comunicación Como pueden observar, algunos dicen que la actriz se portó muy grosera con un reportero Sin embargo, hay otros medios que dicen que Esther Expósito da una lección de respeto a un reportero Pero veamos qué fue lo que sucedió Y bueno, pues nos encontramos con Esther Expósito en el aeropuerto Y la actriz española se mostró totalmente indiferente ante cualquier pregunta que se le hiciera La actriz se encuentra en México desde febrero del presente año Y al parecer estuviera filmando una película Aunque no se sabe a ciencia cierta Ella ya ha dejado bastante claro en diversas entrevistas Que no le apetece dar cierto tipo de información de su vida privada Y en cualquier momento que ella se siente incómoda No tuviera ningún problema en alejarse de los reporteros Al parecer ella se encontraba en el área de preembarque Cuando fue abordada para este tipo de preguntas A lo cual ella no quiso contestar como ustedes vieron La reacción del reportero, diciéndole de que cuando se le baje la fama hablan Ha generado debate en las redes Cuando se te baje un poquito la fama y todo, platicamos Bienvenida a México Cuando seas educada Gracias Donde muchos creen que los medios tradicionales Incomodan a las personas o celebridades en este caso Al hacerle preguntas en momentos estresantes o incómodos Y otros que consideran que la actriz pudo haber respondido de manera simple y no quedarse callada Como les digo, opiniones divididas en las redes sociales Entre personas que consideran que efectivamente se le subió la fama a la actriz Y personas que consideran que fue grosero el reportero Al hacer una pregunta incómoda en un lugar inapropiado como viene a ser el aeropuerto Yo quiero preguntarles gente, con mucho respeto a ustedes, ¿qué opinan? Las hermanas Kardashian nuevamente en el ojo de la tormenta Luego de una polémica entrevista Veamos de qué se trata Gente, les voy a dejar algunos titulares en la pantalla Ya que tenemos una actualización con esta polémica que ha venido por meses Lo que sucede es que las hermanas Kardashian protagonizaron la portada de la revista Variety En dicha revista dieron una entrevista inédita acerca de su nuevo reality show Las Kardashians Que es lo que está llamando bastante la atención Comentarios acerca del nuevo novio de Kim La confirmación de Kanye West en dicho reality show Y no solamente él, sino también que estará el ex de Khloe Kardashian Tristan Thompson, quien le fue infiel Como saben, todo el divorcio de Kim Kardashian y el rapero Kanye West Fue bastante sonado en las redes sociales Los usuarios se estaban preguntando ¿Será que vamos a tener una información diferente quizás en el show de las Kardashians? Si bien ellas se alejaron de la cadena E-Entertainment Television Van a tener un nuevo reality show exclusivo de Hulu Y al parecer la primera temporada se va a tratar acerca de estas polémicas Los diversos medios de comunicación están reportando Los adelantos que nos dieron las Kardashians De qué se va a tratar o qué hablarán en este nuevo programa Kim asegura de que van a tocar el tema de cómo se conocieron con Pete Davidson Su actual novio Va a revelar quién le habló a quién primero Y cómo fue fluyendo todo el amor hasta tal punto de llegar a ser pareja De igual manera van a tratar el tema del divorcio Porque dicen que ya estaban filmando cuando las cosas estaban difíciles con el rapero Algo que también llamó la atención de los usuarios Fue que Khloe confirmó de que Tristan Thompson Quien era su pareja y que públicamente la engañó También aparecería en este programa Khloe asegura que es bastante difícil alejarse del padre de su hija por obvias razones La menor que tienen Kim por su parte dice Si bien vamos a tocar tópicos difíciles en este nuevo reality show No queremos dañarnos públicamente Según Kim, ella cree que ciertas cosas se pueden resolver en privado Otro clip que se está volviendo viral en las redes En especial en TikTok Es cuando se le pregunta a Kim ¿Qué consejo le darías ahora a las mujeres trabajadoras? Y ella dice que se rodeen de personas que quieren trabajar Porque pareciera que esta nueva generación no quisiera trabajar En la red social Twitter cuando ustedes buscan las Kardashians o Kim Kardashian Su nombre se ha apoderado de las principales tendencias Entre personas que están molestas con el comentario que Kim hizo relacionado al trabajo Ya que muchos consideran que se parece a esta controversial frase Las personas son pobres porque quieren Y de igual manera hay personas que están bastante molestas de que vuelvan a aparecer sus exes En este caso el rapero y bueno Tristan Thompson Quienes muchos consideran son tóxicos El programa se estrena el 14 de abril y va a ser exclusivo de Hulu ¿Ustedes estarán viendo gente? Si tuve un romance yo con Sasha Me enamoré Una entrevista dentro de un canal de YouTube se sale de control Una fuerte denuncia, una polémica Inclusive la furia de uno de los canales de televisión más grandes de México Veamos que sucedió con Jordi Ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista Quiero platicarles un poco sobre esto Gente como pueden observar los diversos medios se están tocando esta fuerte noticia El nombre del conductor Jordi Rosado se apoderó de todas las tendencias Y de hecho sigue siendo de las principales Luego de una entrevista que hizo para su canal de YouTube con el productor Luis De Llano Como pueden observar la prensa se estaba enfocando en Jordi En el regaño que está teniendo y las repercusiones de una polémica entrevista Pero entendamos mejor el contexto La cantante Sasha Sokol publicó una serie de tweets en los que acusa al productor Luis De Llano Macedo de abuso Ambos han reconocido públicamente que sostuvieron una relación Sasha especificó ayer que esta ocurrió cuando ella era menor de edad Luego de todo lo que vivimos en la pandemia Si bien Jordi tenía un programa de televisión Decidió abrir un canal de YouTube exclusivo para hacer entrevistas a famosos y celebridades Estoy seguro de que han visto alguno de los videos Ya que muchas personas conocidas han ido a entrevistarse con Jordi Y este fue el caso de Luis De Llano Lo que sucede es que en un momento de la entrevista El productor Luis De Llano confirmó de que tuvo una relación con la cantante Sasha Sokol Cuando ella tenía tan solo 14 años y él tenía 39 Como entenderán la diferencia tan abrupta de edad llamó la atención de los usuarios Quienes comenzaron a volver el nombre de Jordi de las principales tendencias Primero en la manera en como él reaccionó cuando escuchó esta información Decidió romper el silencio denunciando en redes sociales Que el productor supuestamente abusó de ella durante la relación que tuvieron durante 4 años Cuando ella estaba en los 90 y tenía tan solo 14 años y el productor tenía 39 El productor dice textualmente Sí, sí tuve un romance yo con Sasha Me enamoré y me mandó al demonio Lo admito Tuve un momento en el que convivimos mucho Y estuve muy enamorado de ella Y un día me dijo nada que ver Y nada que ver se acabó A raíz de estas polémicas declaraciones Sasha Sokol toma la red social Twitter el 8 de marzo Y envía un mensaje contundente que se volvió viral Y de hecho sigue entre las principales tendencias Esta publicación que ya tiene casi 100 mil me gusta dice Mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad Seguirán habiendo hombres como Luis de Llano Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio O sea, lo admito Tuve un momento en que convivíamos mucho Y estuve muy enamorado de ella Y un día me dijo nada que ver Y nada que ver y se acabó Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos Esto te iba a preguntar exactamente ahorita Si lo de Sasha había sido real Es que no falta quien te viene a inventar una historia de ese tamaño Es aquí cuando ella sigue y habla de la entrevista con Jordi Rosado La cual está generando mucha polémica Hace dos días Luis volvió a hacer las declaraciones falsas sobre nuestra relación De manera bastante contundente dice Abuso de mi entonces y abusa de mi hoy al manipular la verdad Ya que según las palabras de Sasha Él está intentando minimizar para eximir su responsabilidad en los hechos Habla acerca de la reflexión que le ha llevado todos estos años En especial en el día de la mujer Aquí ella dice Cada quien como público Pues puede ya tomar su propia decisión Yo intento ser solamente un medio Para que los demás puedan decidir Y tomar una posición Y poder aprender Esa es la idea de este espacio Y yo busco siempre con mi invitado No indagar de más Ni preguntarle más allá de lo que quiera cada quien decir Mi familia se enteró y se volvieron locos Y no era para menos Luis casi me triplicaba la edad Era un año más grande que mi papá Y tenía la misma edad que mi mamá Revela que Fernando la desadoptó Su primera gran pérdida en la vida Luego nos revela que para intentar separarlos Su madre la sacó de la agrupación Timbiriche Y la mandó a estudiar afuera del país Sigue relatando su historia Un hombre poderoso en la industria Que ella le costó mucho dejarlo Estuvieron cuatro años juntos Desde que ella tan solo tenía 14 años Y se pregunta por qué miente cada vez que habla de mí Yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella Que buscaban todas las niñas Con una especie de imagen paterna ¿Cuánto tiempo anduvieron? Ay, pues como unos seis meses Ah, fue poco entonces No, 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 no Imagínate que yo la tuviese dos años No, fueron seis meses Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito Durante toda nuestra relación Yo fui menor de edad Revela que mientras escribe todos estos párrafos Ella se encuentra llorando Llorando por todo lo que tuvo que vivir Y todo lo que sigue viviendo Gracias a las declaraciones de esta persona Declaraciones bastante fuertes que han generado polémicas en las redes Paulo Londra firmó con la disquera Warner Music Y gente, tenemos nuevas actualizaciones en el mundo de la música Y polémicas entre youtubers Paulo Londra llegó a un acuerdo junto a Warner Music Así lo ha confirmado el sello discográfico a través de las redes sociales Gente, empecemos por esta noticia Que se apoderó de diversos titulares Estoy seguro de que recordarán a Paulo Londra Uno de los cantantes más icónicos de Argentina Acaba de anunciar de que va a estar de vuelta Y esta vez de la mano de Warner Music Los fanáticos volvieron su nombre de las principales tendencias Y los medios estaban haciendo un reportaje de esto Aunque déjenme decirles que hay muchas personas Que se encuentran preocupadas por él Las cuentas de las redes sociales del sello musical Warner Music Latina confirmaron el regreso del cordobés Se publicaron fotos del momento de la firma En donde Paulo estuvo junto a su familia El equipo discográfico y el presidente del sello Alejandro Duque Ya que recordemos que dejó de hacer música Debido a un contrato que era bastante abusivo Y muchos consideran que quizás él debió seguir su carrera independiente Y no con una disquera Aunque otros también creen que este será un salto muy grande en su carrera Ya que luego de todo lo vivido No volverá a cometer el mismo error Y por error nos referimos al polémico contrato Que tenía con Obby on the Drums Kenya Oz y Juan de Dios Pantoja Vuelven a compartir fecha de anuncios Por otro lado, Kenya Oz se apodera de las tendencias Ella a través de este posteo en Instagram Anunció su primer álbum debut Que se llamará Cambios de Luna Y se estrena el 24 de marzo Estamos a tan solo días Los fanáticos volvieron el nombre del álbum De la principal tendencia Y muchos están a la espera del nombre de las canciones Kenya Oz hoy a las 2 de la tarde Anunció su nuevo y primer álbum Titulado Cambios de Luna Quien también se apoderó de las tendencias Fue Juan de Dios Pantoja Lo que sucede es que Juan de Dios Pantoja Decide volver oficialmente a las redes sociales Y lo hace en su canal principal Canal que tenía inactivo Como pueden ver lo que llamó la atención Es que él decidió subir su nueva canción Ya volví a su canal de YouTube El canal donde inició todos sus proyectos Y no así al canal de música Donde había firmado con Warner Music también Muchos consideran que la relación contractual con Warner Ya llegó a su fin Y Juan de Dios comenzará a subir este tipo de contenidos A su canal de YouTube Como pueden observar el nombre de Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Quien también hace una aparición en este nuevo video musical Se apoderó de las tendencias En dicho video Juan de Dios aborda el tema de los haters De las personas que han tratado de tumbarlo O bueno, la competencia en las redes sociales O quizás la música Como entenderán, esto generó un conflicto en las redes Pero bueno, para qué entrar en eso Quiero saber ustedes qué opinan de todos estos nuevos lanzamientos musicales La relación de Elon Musk y Grimes Ha sido un tema de conversación desde que se juntaron El multimillonario Elon Musk Anuncia el nacimiento de su segunda hija Y resulta que es con su exnovia La cantante Grimes Veamos qué pasó Grimes y Elon Musk han invitado a la bebé número 2 El nombre de Elon Musk y de la cantante Grimes Se apoderó de las tendencias Ya que ambos dieron a conocer a través de una entrevista De que son padres por segunda vez Esta vez de una niña A la cual no quisieron revelar el nombre Como recordarán El nombre de su primogénito generó mucha controversia Lo que impactó más a las redes sociales Es que esta niña nació en diciembre del 2021 Ellos decidieron mantener esta noticia en secreto Ya que como recordarán Tuvieron una ruptura bastante pública Entonces siguiendo una especie de hilo temporal La pareja terminó en septiembre del 2021 A través de un vientre en alquiler Tuvieron a su hija en diciembre del 2021 Y decidieron mantener todo esto en secreto Hasta marzo del 2022 Lo que es extraño del caso Es que Elon Musk en un podcast Déjenme decirles que el multimillonario Prefiere ir a podcast que dar entrevistas A medios de comunicación dijo Estamos semi separados Pero todavía nos amamos Nos vemos con frecuencia Y estamos en muy buenos términos Empezaron a salir discretamente A principios del 2018 Luego de intercambiar opiniones Sobre inteligencia artificial en Twitter Ese año debutaron como pareja En la alfombra roja de la gala del Met De donde la noticia de su relación Provocó una oleada de memes De parte de los fans sorprendidos Con el nuevo romance Por su parte la cantante Grimes dice Nosotros tenemos una especie de acuerdo Y no esperamos que otras personas lo entiendan Quizás una especie de relación abierta Lo cierto es que esta noticia Volvió a generar un debate en las redes Y esto con respecto a los vientres en alquiler Hay muchos usuarios que están de acuerdo Y lo ven como una opción viable Mientras que otros consideran Que esto es una especie de abuso Quiero preguntarle gente Ustedes que opinan acá bajito La cantante argentina Tini se apodera de las tendencias Luego de una desgarradora publicación en Instagram Y gente de manera bastante breve Les traigo esta noticia Como pueden observar en la pantalla Algunos titulares están haciendo alusión A una emotiva publicación Que hizo la cantante argentina Tini Ella tenía bastantes conciertos Ya confirmados para todo el mes de marzo Y revela que no va a poder hacerlos Y el motivo es bastante desgarrador Entre las 17 y las 18 Por un dolor muy fuerte abdominal Así que estamos aquí apostados A espera de las novedades de la salud Que sabe que su estado es estable Delicado Pero sigue estable Fue intervenido quirúrgicamente Por un sangrado abdominal Tengo que comunicarles con un dolor muy grande Que mi papá está internado hace 8 días En terapia intensiva Y él está luchando por salir adelante Necesita hoy a la familia más que nunca Es por ese motivo que ella decidió Postergar absolutamente todos sus compromisos Para estar al lado de su padre Revela que su cabeza, cuerpo y corazón No pueden concentrarse Y ni siquiera puede estar pensando En los shows que tenía Por lo que pide paciencia a los fanáticos Es por ese motivo que el nombre de Tini Se apodera de las tendencias en toda Latinoamérica Esperemos que su papá se mejore Vaya manera de cerrar la semana con noticias gente Quería agradecerles por todo el apoyo Comentarles que si están viendo este video Yo estoy de ida al aeropuerto Tengo mi vuelo a Bolivia Donde voy a tener unas vacaciones un tantito largas Si me ven un poco perdido de YouTube Les voy a estar subiendo contenido en Instagram Así que porfa síganme por allá Como saben siempre les estoy dejando Mis redes sociales aquí abajito Si pudieran ayudarme Seguirme en mis redes Y bueno suscribirse al canal secundario Para mí significaría mucho Voy a estar subiendo contenido Quizás no con la misma frecuencia Pero quería avisarles Para que no se preocupen Conmigo hasta un siguiente video Se me cuidan y se me lavan las manos Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!